Podamos hacer que se vea a Esmeralda a través de esa pantalla. Tú te paras detrás de una pantalla y no ves nada. Entonces, hay una cantidad de luz ahí atrás, espantosa. Los actores, algunos han decidido por el consejo médico, ponerse bloqueador y gotas para los ojos. Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir, luego era el proyector. ¿Qué proyector? Ah, es uno de 20 mil lumens. Ese tiene mucha potencia. Sí, se va a ver padre. Y lo poníamos y entonces lo transparentábamos hasta nosotros. Le pegamos la luz, la pantalla.